Maribel Rojas, en el dos mil y catorce, la mejor post. Maribel Rojas, en el dos mil y quince, celebra su aniversario a lo grande. Domingo, domingo quince de febrero, fiesta del amor en el local Hollywood, Hollywood, desde las seis de la tarde. Único dinario con cierre tos, de la masa bella, Maribel Rojas, y la nueva expresión del escenario. Por primera vez, desde Melgar, punto. Chelita, corazón, Griselda, Griselda. Orquesta tropical, octava noma, de Carlitos Paredes. Domingo quince, domingo quince de febrero, en el local Hollywood, en la misma plaza de armas de Tarma, seis de la tarde. Sonido, luces, regalos, será filmado. Maribel Rojas cantará, bailará. Maribel Rojas cantará. Corろ sostener y elブivos del escenario.